¡Ey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí de nuevo en Dark Souls 2 En la segunda zona de Ensenada a Piedra Brillante es el de la puto nombre ¡Sí! Y nada, conseguimos la piromancia en el... la piromancia... la piromancia... ah, sí La piromancia... la piromancia tormenta del caos en el episodio anterior Y ahora vamos a ir a por... la zona importante del juego Esta puerta de aquí todavía... ah, sí, sí, sí La podemos abrir, pero ahora mismo no hay nada de interesante Así que más adelante vendremos a... a hablar con una señorita que se encuentra aquí Más adelante, como ya he dicho Pero de momento nada, voy a meterme una humanidad, una efigia humana Joder, aún me lío, no sé por qué... efigia humana, humanidad mola más El nombre de humanidad es más chulo Y... eh, 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 eh Aún me van a petrificar y me van a matar Y lo que vamos a hacer nosotros es... Meternos por esta habitación ¡Venga! ¡Venga! Matar a este brujo... Tienen ganas de pelea, eh Y por aquí hay una habitación secreta En la que hay más arañas Más arañas y más arañas Y más arañas ¿Trampa? ¿Es una trampa? No H media luna y vórtice de alma ¿Y aquí qué ha pasado? Una pregunta Nunca he conseguido... ¿Destruir? Este Gecko Nunca lo he conseguido No sé qué es lo que nos da Nunca, eh Ha sido algo que nunca he conseguido Un trozo titanita Y por aquí no hay nada interesante Nada más que... Bichejos escalofriantes Del Resident Evil Que es lo que parece Piedra débil Que no tienen nada de débil ¿Van a caer eso de arriba ya? Sí Murieron Con total dignidad Horbecito pa' ti Y por aquí en teoría nos sale Un enemigo rojo Míralo Cago en nena No sabe nada Come with me Bimba Vaya hostia cosa me tío Levántate Eh, eh, eh Con tranquilidad, eh ¿Por qué llevas esta mierda de escudo? Es mejor no llevar Que llevar este escudo, hombre Hasta luego Bimba Madre mía Qué pupita hacen las piromancias Y solo la tengo mejorada Más cinco Imagínate La mano piromántica Digo Nos vamos a meter Buena hierba Crepuscular Para Restablecer los usos De los hechizos No sé si se van a volver todos No Ah, putada, putada Una hierba Una hierba de ámbar A partir de ahora Siempre que podáis Os las tenéis que pillar ¿De acuerdo? Bajad pequeñitos Míralos Míralos Bajar, hombre Ahora bajáis ¿No? No os voy a consentir Que sufráis más tiempo Hombre, soy buena persona ¿Y te lo has creído? Sí, sí, sí Muy buena persona Sí, sí Qué sitio De acuerdo Arañas, arañitas Bajad a por mí No 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 Y las arañas Ya están Muertas Resinas Y por aquí Vamos a venir Un poquitín más adelante Dentro de Cinco o diez minutos Como mucho Vamos a activar este mecanismo Para poder obtener Huesos regresos Y este Para encontrarnos Con otra vez Uno de nuestros amiguitos Del Resident Evil Hola No 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 No, por favor Tanto sufrimiento No Vale Si queréis farmear Efigies humanas Estos enemigos Os los dan De acuerdo Ahora me han dado una Titanita grande Pero Lo que hacen Es farmear Poder farmear Humanidades Efigies humanas Hostia Nos vamos a dejar caer Por aquí Y otra vez Por aquí Y nos giramos Y esta vez Por aquí Y tanto rodeo Tanto rodeo Nos lleva abajo Del todo Ya podríamos ir Hacia el boss Pero vamos a limpiar La zona Puf Cuanta peña Y si hago Un envolver en llamas Va a ser gracioso ¿No? Que gracioso Igualmente vamos a restablecer Los hechizos Ahora Vamos a llamar A este Para que toque Las narices A la No, no Creo que no Creo que me voy a enfrentar Como un caballero Soleado Solito Nos metemos Dos Eh Eh ¿Qué está pasando Amigo? Espadón de mastodonte Las arañas La peculiaridad Que la que tienen Es que Nos dan Armas Al azar Si, si Armas al azar Y voy a ver Si tengo algún Polvo de reparación Y por desgracia No tengo A ver Lo que voy a hacer Con este boss Va a ser Ponerme Ponerme 187 Más 85 Y 195 Más 95 De acuerdo Lo que vamos a hacer Puedo ir Vale Voy pesado Ahora Lo que vamos a hacer Es equiparnos Como estábamos antes Así Así Y nos vamos a meter Una resina De pino De fuego Eh E ir a por la araña Que tiene debilidad Al fuego Como si no lo sabían Las arañas Tienen debilidad Al fuego Así que nosotros Vamos a ir A por ello A aprovecharnos De esa ventaja A por ello Vámonos Vámonos Cuidado 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 Primero Las arañas Pequeñitas De acuerdo Y luego La grande Se levanta Las patas De adelante Corred 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 Lanza un rayo Que da mucha pupa Y nosotros Nos aprovechamos De este momento Para atacarle En la parte de atrás De la cabeza Cuidado Que os Quiero comer Y eso Lo tenéis que repetir Seguidas De veces Cuidado Se levantan Las patas De adelante Corred 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 Coño Mierda Araña Dos golpes Suficientes No 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 Corred Corred No 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 Beber 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 Uf Uf No No ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando, güey? Bebemos 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 Nos gusta la leche Cuidado No 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 Cago en Cago en No 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 Me cago en la Madre No Joder Putas arañas Por eso mismo digo Primero matar a las pequeñas Y soy un cabezota Y no Hago caso A la ley de la física Joder Soy gilipollas Buh Madre mía No 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 Ya podéis recitar Bueno El padre nuestro Si queréis Habéis visto la vida Que me ha quitado El gecko de color rojo Madre mía Cómo está de chetada La gente O yo poco chetado Porque la armadura Que llevo Bastante flojita ¿Eh? Nos piramos Boboim Como digo yo Ya nos vemos Madre mía Que chetadez Que lleva la gente Hoy en día ¿No? Volvemos Pa' abajo Pa' abajo Los metemos ya Directamente La ¿Dónde está? Quiero salir de aquí Correr, correr, correr Y a por el boss Rápido Una alma Tengo ¿Y dónde ha salido Esta Una alma? A ver Pequeñitas Abrochar el momento Que levante las patas Para hacerlo Hombre Ahora mismo Como que me viene De puta madre Hacerle Hacerle aquí Un traje ¿Sabéis? Pero Cuando podáis No, 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 no Mírate la araña Todo el rato No, no, no Quítanos Pa' atrás Ir ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Dios! ¡Qué mal lo he pasado el último momento! Llave de piedra brillante, rama de daño flagrante y anillo de cuarzo oscuro. Y por aquí nos encontramos con... Tan-tan. El cuerpo de vengarla. ¡Dios! ¡Dale! Uno menos. ¡Uf! Vamos a irnos a Majula, pero ya. ¡Pero ya! No quiero tocar más este sitio, salvo por una cosita. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale. Por última vez vamos a ir a la puerta esa que os dije que teníamos que entrar. ¿Por qué? Para otra piromancia. Ahora vamos a ir a verlo rápidamente y nos vamos a equipar nosotros en la tormenta de fuego porque va a venir una oleada de arañas, de spiders. Le da un tono sexy, ¿no? Le da un tono sexy, ¿no? Hablar en inglés. Spiders. ¿Qué coño? Parezco retraso mental. Pero bueno, me da igual. Gas, gas, gas. Vale. Nos vamos a equipar... Para pirarnos rápidamente. ¡Masacre! ¿Qué decíais, arañitas? ¿Y tú bajas ahora o luego? Ahora, ¿verdad? ¿No? ¿No vas a bajar? Bien. Es bien. ¡Eh, compañero! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y nos vamos... ¿Veis la cantidad de arañas que hay por aquí? Pues nos... La tormenta del caos, ¿de acuerdo? Y desde aquí... A toda hostia, cogemos el baúl. ¡Y ve a empezar a abrir arañas! Y nosotros... Primero de todo... ¡No! Y de mientras lo cogemos, ¿de acuerdo? Tan ricamente. ¿Qué está pasando aquí? ¿No sería más fácil? ¡Quieta, coño! ¿Alguien más? Esperad un segundito. No se puede usar porque hay una puta araña aquí. Me gusta, me gusta. El... Uno... Placa. Me gusta. Vamos a enseñar a ver qué es... ¡Uf! 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 No me acordaba que era esta. Hemos encontrado... Un espadón bastante currado. ¿Cuál era el espadón? Este, ¿verdad? Esta bestia parda. ¡Bumba! ¡Eh! ¡Que lo puedo llevar! ¡Uh! Y es de fuego encima. ¡Madre mía! Y esta... Esta preciosa piromancia. ¿Qué vamos a hacer en el próximo episodio? Pues desde Majula os lo explico el próximo día, ¿de acuerdo? Así que chicos, me falta hacer el... Un dos, un dos. Lo voy a hacer... Ahora mismo. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Perfecto. Y... Mi espadachín piromántico que ya empieza a coger un poquitín más de forma. Os dice... Hasta luego. Para que dentro de poco os volváis a ver. Así que muchas gracias chicos. Eh... Pulgarcitos para arriba. Justo. ¡Ay! Que lo vuelvo a hacer. ¡Ay! ¡Ay! Justo. ¡Ah! 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 ¡Coño! ¿Qué me sale? Aquí abajo. Y nos vemos en el próximo episodio chicos. Muchas gracias. Y hasta la próxima chicos.